Buenas tardes, guayijo. Bueno, en esta oportunidad voy a comenzar a contarles sobre mi vida, que ha sido este año nuevo. Como lo he recibido con mi guía pastora. Bueno, les comienzo a contar. El día 31 comenzamos a bailar. Nos enamoramos, caramba, y me pidió matrimonio, caramba. Pero me dolió lo que hizo en la hora del año nuevo, en la hora de las 12, 2 sin punto. No me atrevió a saludar, no me dijo nada, y por eso yo estoy... No me llore, me moleste un poquito, por eso voy a sacarle... La mierda. No, no, la mierda no. Su orejita. No, no sale, pero... Ahora, este... Como el hijo de Yoni contará su... Su breve historia. Qué lindo sería el Quechua Chalampi. Muy buenas tardes. Con todos los presentes del anexo de San Lorenzo. Bueno, voy a contar mi historia que ha hecho mi guiadora lisa. Ah, lisa. Sí. No es lisa así en... Bailando, sino en otra cosa. Sino en fa. En de frente, en decir... Todo cosa que hasta... Me ha hecho ver. Ahora, un día me dijo, por lo menos el día a las 5 y cuarto con 4 segundos. Me dijo que dice que ya no tenía pantalón. Qué abrazo, señor. Por eso, a veces, yo me estaba enamorando, ¿no? Bueno, yo vine a bailar, a disfrutar, ¿no? Pero, ya estaba enamorándome. Y él, al toque, me dice, ya... Este, no tengo pantalones. Y también, por otra parte, dicen... Sin pantalón estoy. Entonces, dije, esta noche voy a aprovechar. Pero no aproveché, el hijo. El hijo, no aproveché nada. Por eso me lloro, por eso me mojo. Por eso. A veces. A veces, tristeza es, acaso, uno es corazón de piedra. Y me ha hecho mirar una cosa, pero ya no, cuando no está bien. Hasta me metió a mi boca. Pero, ¿con quién se perdió? Con mi guanijo mismo. Sí, dime, háblame. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto, cierto. Ojalá sea un pedacito de orejita. Ya, listo. Ya, guanijo. Como le estaba contando, pasó al día siguiente el uno. Nosotros habíamos quedado en bailar esa noche. Pero no, no pudimos. Porque estaba con el otro. Me dice, mira. ¿Por qué te ríes? Dile, dile, yo también visto. Primero vino con un poquito rojito, ahora blanco. ¿Por qué? Es por eso que lo voy a castigar, porque me traicionó, me engañó con el otro. A ver, solo voy a sacar su orejita. ¿Qué hago, viejo? Me toca. Ahora, voy a decir toda la verdad. ¿Apareció el pantalón o no? Me falta unos minutos. En el local, cuando estamos haciendo el... ¿Cómo se llama? El entrenamiento, ¿no? Para poder salir a la competencia. Ella me dijo. ¿Qué pasó? Ay, mejor. Ay, mejor. Y ahora, este violinista... A la guiudera, a todos le decían. Mami, ¿cuánto falta? Mami, ¿cuánto falta? Dile, ¿dónde está? ¿Ya ves? ¿Eso es lo que pasa? ¿Hacía suerte? Hacía la suerte. Por eso tardé uno. Consigué varios ahora. Pero ahora, me toca jalar el 1. Lo jalo el 1. Y se va. Y renuncio. Y ni más. No me escuches, diga yo. Bueno. Ahora me toca. ¿A qué le digo que me engañó también? Dile, dile, dile. Tú también, a ti también has tu boquecho. Dile, lo que tú. Dile, lo que tú. Bueno, el día de hoy, mi viadera se ha portado muy, muy mal conmigo. ¿Sabes qué me ha hecho besar? Saca, saca lo que me ha hecho besar. No, no, no. A mí, conmigo, el último acabó. Y yo tengo que sacar. Y a él se le mostrará lo que me ha hecho besar. Y bueno, eso no le voy a perdonar nunca. Lo bueno es que los dos se han besado en el mismo lugar. Míralo, ¿eh? Que vino bola. Por eso le voy a castigar. Muy fuerte. Ya, cual hijo. Me toca. Cual hijo, ahora voy a contar toda la verdad ahora si lo saco, ¿eh? Porque mi viadera, primero, dice, ah, después lo tenía en su boca. ¿Sabes qué cosa era? Este lo saco. Con evidencia yo hablo, dile la verdad. Mira. No, no, le he reventado la punta. ¿Quién se lo puso en la boca? No sé, pero no me acuerdo. Pero ese, ese piolinista es. Porque el arpista no puede, no puede. Con su uña tocando nomás y ya. Le entrego, llévate. Ya no quiero estar contigo. Llévate. Así, guay hijo. Pasamos nuestra tristeza bailando. Perdiendo. Pero no ganando. Pero aunque sea en concurso, hemos ganado, oye. Sí, guay hijo. ¿Qué vamos a hacer, pero? Vamos, dejar ya, vamos. Por eso hay que darle un buen castigo. Buen castigo. A ver si para el otro año nos va bien la... Ajá. Por eso, guay hijo. Ya saben la verdad. Hasta que abrió la boca. Y ese, justo echa mi boca. Por eso, guay hijo. Yo me... Voy a jalar todos los oídos los dos. Y yo juro que algún día escuchen. No escuchan, porque... Gracias, guay hijo. Bueno, ahora para... Para terminar con esta breve historia. Como le digo que... Eso nunca lo voy a perdonar a mi guayadora. Lo que me hizo. Que me engañó con otro. Aunque no creo que siga contigo, ¿no? No, ya no quiero, ya. Si cada rato estaba ganando eso. Con él sigamos pensando la misma cosa. Si cada rato, cada rato. Había otro. Más chiquito. Y dijo. No. Ese, los dos me gustan. ¿Y cuál era mío? Ese es lo que me gusta, dijo. Por eso... Por eso yo no quiero ya. Ya me voy a divorciar. De ella. Ya no la quiero. No la amo. Hasta el otro año será guay hijos. Por eso lo voy a castigar. Lo voy a sacar. ¿Qué saco? Todo sacame. Todo le saco. Todo le saco. Lo voy a castigar. ¿Quién? Duro, duro, duro. Guatancama, guay hijo. Hola guay hijo. Me despido. Hasta Guatancama. Si Dios permite, regreso. Si no, no. Pero ella dirá. Si me busca, primero también que saque igualito. Ahí regreso. Y ahora me despido. Y todo le quito. Pero voy a dejarle algo en sí mía. Aunque sea... Cuatro. Y luego me despido. Ven más acá. Mírame los ojos. No te ríes. Guatancama, guay hijo. Me despido de año nuevo. Hasta la próxima. Muy bien, muy bien. Gracias, 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 gracias.